¿Qué ocurriría en España si Feijóu fuese presidente con el apoyo de Abascal o incluso con él dentro del gobierno? No hay ninguna sociedad que avance a golpe de retroceso. Así de sencillo. Y en esta época lo que estamos viendo es que conquistas que pensábamos que eran inamovibles se están viniendo abajo o se están poniendo en cuestión por las administraciones del Partido Popular con Vox. Lo hemos visto también en otras partes del mundo cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos echó abajo la constitucionalidad del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo y esto está ocurriendo también en España. En términos políticos estamos viendo cosas absolutamente inimaginables que nos han costado décadas en construir y en consolidar y como en cinco días, que es lo que ha durado la constitución de estos ayuntamientos o en estas semanas que están constituyéndose las asambleas autonómicas, lo estamos viendo. A mí me parece que en términos, primero, sociales, políticos, pero también reputacionales sería una auténtica pena, una auténtica lástima que España no fuera de la mano de las principales naciones europeas en abordar desde un punto de vista ambicioso las transformaciones que tenemos por delante, sea la revolución feminista o sea la transición ecológica, y fuéramos por derroteros de naciones como la húngara con Orban y otras tantas que por desgracia estamos viendo en Europa.